Hola que tal amigos, aquí voy a Resoto 3d3, en esta ocasión les traigo la canción, bueno la canción, la entrada de la canción de Gente de Accionar, no va a ser la melodía, es solamente la entrada, la parte de lo que hace el requinto si no me equivoco, el bajo sexto, mejor dicho cuando hace la entrada del... solamente esa parte, me la pidieron, así que por eso les traemos el tutorial, y ya saben si les gusta, pues déjanos un like, eso nos ha sido bastante, entiendo que es una entrada en bajo quinto, pero pues me lo andaban pidiendo en el teclado, por ahí hay unas que otras personas que se la quieren aprender en el teclado, y pues bueno, se las traemos, si les gusta, como digo, dejen su like, eso nos ha sido bastante, suscribanse para acabar nuestro video, subimos más o menos 4 o 5 días por semana, a veces más, a veces menos, dependiendo de cuánto material tengamos, recuerden que tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar, les dejamos el link en la descripción del video, junto con todas nuestras redes sociales, para que nos sigan, y también tenemos nuestro segundo canal por ahí, en el resto de tu música, les agradeceríamos si van y se suscriben. Pero bueno, acaba de aclarar la canción, está en turno de re sostenido, usa do sostenido, ahí digo do menor, luego usa sol sostenido mayor, luego se va a primera, re sostenido, y luego si bemol, y luego otra vez se regresa a do menor, si bemol, y luego se va a do menor. Entonces, cuando empieza, empieza aquí, bueno, se debe escuchar más o menos así. Algo así, para dar, una preparación para darnos a do menor. Entonces empezamos aquí, en do, vamos a utilizar do, si bemol, sol sostenido, o la sostenido, como le llaman si bemol, la sostenido, do, si bemol, sol sostenido, vamos a usar sol mayor y fa, para empezar, aquí estas cuatro notas. Luego, fa y re sostenido, ok. Luego, vamos a hacer fa, re sostenido, fa, re sostenido, ok. Luego, re, re sostenido y re. Luego, do, luego vamos a hacer si bemol, re, si bemol, si, re, si, y el acorde de do menor, ok. Prácticamente eso. Ok. Vamos a verla con la historia de cantado, otra vez lo voy a hacer todo bien, bien despacito. Y el tiempo normal, más o menos. Le vuelvo a empezar la voz a que le plumita. Pero bueno, pues es este tutorial, ojalá les sirva, ojalá les guste. Como digo, ya sé que se bajó quinto, pero pues me lo andaba pidiendo, así que ya saben, aquí tratamos de ayudarlo en lo que se pueda. Y cualquier pregunta o duda, me la pueden dejar en los comentarios de este video. O me pueden mandar un mensaje por ahí a nuestra página de Facebook, que están con nuestra página de Facebook y nuestra página de YouTube. Se llaman igual, MRSoto333. Salud.